Majestades, Altezas, Autoridades, Distinguidos Premiados, Señoras y Señores. He de comenzar expresando mi agradecimiento al Jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por haber acordado su concesión al Museo Nacional del Prado, al considerarlo también símbolo de nuestra herencia común y en reconocimiento, como allá en el acta, a la labor de preservación, de divulgación de uno de los más ricos patrimonios artísticos del mundo. Hago este reconocimiento en nombre del Real Patronato del Museo Nacional del Prado y de cuantos día a día aportan su trabajo, sus conocimientos, para incrementar su prestigio y la condición de referente de identidad y de historia compartida. Una labor que es fuente de inspiración y de estímulo exigente para el país que somos y que queremos seguir siendo. El Museo resume un impresionante conjunto de obras maestras que lo sitúen por derecho propio entre los templos de la cultura universal. Pero en él hay algo más, hay algo también de misterio. Decía el poeta, quiero sacar de ti tu mejor tú. Y esa magia, esa ceverdad cada visita al Prado que nos transforma, nos ilumina, nos acerca a lo más profundo de nosotros mismos. El museo nació el 19 de noviembre de 1819 como una seña de identidad dinástica y pronto se deslindó de su carácter familiar, abriéndose al público primero y convirtiéndose en museo nacional después. Pues, esa transformación ha conseguido que sea el conjunto de la sociedad española quien haya asumido la tarea de velar por el museo, de mejorarlo, de enriquecerlo y de adecuarlo a su tiempo, incluso en las horas más difíciles de nuestra historia. El museo es así un reflejo de lo que los españoles hemos vivido a lo largo de los siglos, pero también del alma de cada uno de nosotros. El Prado puede entusiasmar al ciudadano de cualquier rincón del mundo con infinidad de narraciones, desde las que evocan gestas de emperadores en cuyos reinos nunca se ponía el sol, hasta escenas tristes donde asoma la soledad, la pobreza o el hambre. Pero siempre, siempre en el museo y en sus lienzos, acampañados por la ternura y la piedad. Decía Ramón Gaya, pintor que vivió en el exilio, que el Prado visto desde la distancia no se presenta nunca como un museo, sino como una especie de patria. Entendiendo este término no como una limitación de fronteras, sino como un lugar capaz de cobijar el alma humana. Por eso el Prado no es solo de la ciudad de Madrid estando allí. No es solo un museo español, sino parte de todos y cada uno de los españoles. Es una institución que forma parte esencial del patrimonio común de la humanidad y un compendio de la mejor aportación de España a la cultura universal. Con el permiso y la comprensión de sus majestades, los reyes de España, en un día tan especial, y en una ocasión tan solemne, me gustaría dirigirme a su Alteza Real, la Princesa de Asturias. Y lo quiero hacer en presencia de su Alteza Real, la Infanta Doña Sofía, en nombre de quienes amamos el Museo del Prado. Esa os habla un español que tiene el privilegio de presidir en este momento el Real Patronato del Museo del Prado, cuya presidencia de honor desempeña de manera activa y comprometida sus majestades, los reyes, vuestros padres. Quiero deciros que el Prado es un museo lleno de vida y lleno de valores y en ellos late siempre la belleza. La belleza verdadera, la belleza profunda que otorga sentido a la vida y que vivante y cercana nos reafirma en la alegría, en la trascendencia y en el talento creativo. Estoy seguro, Alteza, de que a lo largo de vuestras vidas tendréis en el Museo del Prado un amigo, un amigo bueno y un amigo leal, una referencia permanente. El Museo nunca os va a defraudar. Os abrirá horizontes y os reconfortará a vos y a todas las mujeres y hombres de vuestra generación como lo han hecho siempre. Nuestro gran país, España, se vuelve siempre más universal, más libre y más tolerante cuando se contempla a sí mismo en las obras maestras del Museo del Prado. Majestades, voy a concluir. Esta distinción que recibimos nos servirá de estímulo para culminar el esfuerzo extraordinario en el que estamos empeñados. La recuperación del Salón de Reinos del antiguo Palacio del Buen Retiro. Una labor que es un reto para todos, para quienes trabajamos en la institución y para todos los ciudadanos quienes con su mirada y con su reflexión hacen que el Museo del Prado alcance todo sentido a la vez, a la vez íntimo y a la vez universal. Muchas gracias. Gracias.